Día 19, hoy viajamos hasta Untiñén, Valencia, para tocar con la guardia, danza invisible y rebeldes. ¡Vamos allá! Llevamos 27 chispas. Todavía me emociono escuchando música. Menos malo. 55 chispas. 68 chispas. 83 chispas. 91 chispas. Bueno, ya estoy en Untiñén. Hoy he hecho una cosa que no me gusta nada hacer y es que he venido al concierto en mi propio coche, en la Bala Negra. Porque mañana a las 10 de la mañana retomamos las grabaciones de La Voz. Así que, después del concierto y sin dormir, tengo que volver a Madrid, que son 4 horas conduciendo. No lo hagáis nunca, es una locura. Chispa, 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 99, 100. Hay que buscar a Pedro Javier Hermosilla. usha. No lo hagáis nunca, es una locura. Así que, después del concierto. 1 a la vez. Todo eso no tanto, nog. uvre少a. No lo hagáis nunca. pós sticker me. Espere. Explicidad me. Bien, pues terminamos este día 19 con este plano fantástico de mi retaguardia y aunque el día no ha terminado todavía porque tengo que volver a Madrid conduciendo, como os comentaba, me despido de vosotros con una frase maravillosa que dice Hay dos cosas que te harán más sabio en la vida, los libros que lees y la gente que conoces. Gracias por seguirme, os veo mañana, un besito a todos y que el grupo os acompañe. Adiós. Adiós.